Hola querida comunidad losallista, mi nombre es María Paula Jaimes Orlando, soy estudiante de grado décimo y pastoralista de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. El día de hoy les vengo a compartir algunas de mis experiencias más significativas como estudiante y como pastoralista en la escuela. En primer lugar voy a hablar un poco acerca de lo académico, durante cinco años he recogido muchos nuevos conocimientos y gracias a esto he cosechado nuevos logos. Por otro lado hago parte de la especialidad de diseño y he participado en las expo técnicas donde presento mis proyectos. En el año 2018 hice parte del coro institucional y en el mes de noviembre viajamos a la ciudad de Medellín ya que nos invitaron al festival internacional de coros. Por otro lado, también durante tres años estoy en el grupo de danzas. Por otro lado, una de las experiencias más significativas para mí han sido los nuevos intercursos, ya que he compartido momentos muy lindos tanto con mis profesores, con mis compañeros, con mis amigos y también he fortalecido muchos valores como lo son la fraternidad, el trabajo en equipo y el liderazgo. Este año hago parte también de un grupo llamado Redacción donde buscamos socializar y hablar sobre temas como lo son la realidad de Colombia en la actualidad y todas sus problemáticas. El año pasado inicié mi proceso de pastoral, pero tuve que pausarlo ya que llegó la pandemia y no pudimos continuar, pero este año lo inicié de nuevo, pero de manera virtual. En el mes de abril para Semana Santa hice parte de la escuela más conocida como la SPAL, que es la Escuela Pastoralista Lasallista. Ahí conocí a muchas nuevas personas, obtuve nuevos conocimientos acerca de la Asalle y de su historia, también lo que han sido sus valores y todo lo que hace parte de esta hermosa comunidad. Por otro lado, también, cómo llevar a cabo sus valores, tanto en mi vida cotidiana, no solo en la pastoral, en la escuela, sino también en mi vida personal, en mi vida familiar. Y sé que para lograr ser una buena persona tengo que ayudar al prójimo, ser muy humilde, desarrollar los valores como lo son la fraternidad, la fe, la justicia, el compromiso. Y me siento muy orgullosa de ser parte de esta comunidad. Y no lo olvides, tú eres parte del milagro. Caminámonos por Colombia, hagamos el cambio hoy. Tú eres parte del milagro. Nuestra esperanza es... ¡Gracias!